Corazones rotos Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Y esto es Sentimiento de la Sierra Corazones rotos Yo los vi llorar Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá Cómo Cómo Tienes 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 Tienes